¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Esmeralda. ¡Sí! Vamos a bajar esto un poco. Ahí está. Perfecto. A ver, ¿dónde lo dejamos, chicos? Porque no me acuerdo de nada, ni dónde tenía que ir, ni nada, la verdad. Estoy un poco... joder, no sé. Antes de todo, tengo que ir a curar. Eso sí. Me habéis dicho que necesito golpe roca y que en esa cueva quizá me daban golpe roca, no lo recuerdo. Sé que leo todos los comentarios, pero como soy así, mi cabeza es así de... pues así, como ya sabéis, pues se me olvidan las cosas. Vamos a entrar a todas las casas, a ver qué tal, y a ver qué me cuentan. Déjame que vea tu Pokémon. ¿Quieres saber cuánto te quiere? ¡Ja, ja! Tu Pokémon se está acostumbrado a ti y parece que tiene confianza en ti. ¡Perfecto! Mi Slakot. Mi Retardet. Bueno, no es Slakot, es Vigoroth, pero bueno. O Vigoroth, como queráis. Tío, ¡ey, Fola! Blasco está al lado, pero primero quiero contarte una cosa. Este entorno natural está sentando a Blasco de maravilla. Quizá no sea solo el entorno, los Pokémon también tendrán que ver. Hmm, Blasco está a la derecha, así que ahora hay que hablar con él. El novio de mi hija es de lo más lanzado y apasionado. Uy, que el novio de tu hija es lanzado y apasionado. En serio, me sabe mal, pero la tiene que estar dando por toda la Ose. Ha estado cavando el túnel, cavando un túnel. Claro, sin parar. Joder, solo para poder verla. Mi hija está un poco preocupada, por eso va al túnel cada dos por tres. Vale, pues tendré que ir al túnel, ¿no? Y conseguir golpe roca, supongo. ¿Y tú, Blasco, qué me cuentas? ¿Hacen muchas pajas por aquí o qué? Me has vencido, Fola. Pero ahora, eso, me importa un comino. Porque tengo un nuevo objetivo en la vida, junto a mi Ralts. Voy a desafiar a los gimnasios Pokémon. Y convertirme en un gran entrenador. No me pierdas de vista, Fola. Voy a ser más fuerte que tú. Y cuando lo sea, te voy a desafiar a otro combate. Pues nada, venga. Hasta luego, Blasco, con tu Ralts a nivel 16. Me cago en la cona. No, pero luego este Blasco sí queda por lemas, ¿eh? Al final del juego, así. Según las reglas de la Liga Pokémon, tienes que luchar contra los miembros del alto mando uno tras otro seguido. Si pierdes contra alguno de ellos, debes comenzar otra vez desde el primero. No lo sabía, ¿eh? Creo, y solo creo que no lo sabía. Lejos, muy lejos, en Ciudad Colossalia. Está la Liga Pokémon, muy lejos, ¿eh? Madre mía, lo que queda aún de juego. Uf, una barbaridad. Ay, chicos. Bueno, ya hemos ido por aquí. Quizás sí que te voy a dar a comprar alguna super poción o algo. Debo de tener bastante pasta, ¿no? 16.000, sí que tengo. Voy a comprar, no sé, voy a comprar 5 Super Balls. 10 Super Pociones. Voy a comprar la típica de 5. 5 de cada, como siempre hago en todos los juegos. 5. 5. Y 5. Repelente, ¿no? Porque necesito farmear, básicamente, por eso. Vale, esto que es un concurso. Tienda de batalla. ¿Tienda de batalla? ¿Esto qué es? ¿Deseas afrontar el desafío de la tienda de batalla de Verde... De Verdegal? Puf, no sé yo, ¿eh? No me veo yo muy allá, no. De momento no. Si me decís que lo haga, pues lo hago. Pero creo que vamos a pasar de estas cositas, por lo menos, de momento, ¿eh? Si eso, pues hará algún especial o algo así. Pero de momento creo que no. ¿Había una M.O. en este juego que te quitaba la niebla? No recuerdo si es en este juego o en otro, pero creo que sí que había uno. A ver, recolpes furia, venga. No me falles, tío, por Dios. ¡Huyamos! Vamos a poner a Prilum. Aquí se está viva. ¡Eh! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tú qué me cuentas? Se me han caído las gafas, me ayudas a buscarlas. Sí, sí, ahora mismo, tranquilo. ¿Esto es las gafas? No. Vale, pues espérate, espérate. Seguro que son las gafas de sol y eso me gusta demasiado. A ver... Busca objetos. Vale. Debe estar por aquí. ¿En serio? Ahí está. Gafas de sol, habéis visto, lo sabía. Se me han caído las gafas, me ayudas a buscarlas, esas gafas. ¿Puedo verlas un momento? Se unen las gafas de sol, no son las que busco. Puede que mis gafas no estén por aquí después de todo. Y se va. Bueno, pero tengo las gafas de sol, que eso está demasiado bien. Y creo que eso lo que hacía era aumentar... ¿Qué aumentaba esto? Aumentaba algo, eso es seguro. A llevarle las fortalezas los ataques de tipo siniestro. Ah, no tengo ningún Pokémon de tipo siniestro, pero bueno, por si acaso, ¿no? Vale, perfecto. Más. Vamos a luchar. Montañero. Un Geodou. Bah, esto es too easy para mí. Voy a agotar. Voy a agotar. Y me voy a agotar. Y ultra puño. Ya está. Too easy. Vale. Wismur. Ultra puño. Ether máximo. Necesito golpe roca y ¿por qué cojones no tengo golpe roca? ¿Dónde cojones se encuentra golpe roca? Lo desconozco, la verdad. Mi novio me espera al otro lado de esta roca enorme. Está trabajando duro en un túnel, pero no es para verme a mí. ¿Por qué cojones no tengo golpe roca, chicos? Pues quizá después de todo no sea por aquí, ¿eh? Estoy un poco perdido, la verdad. Pensaba que era por aquí y en Verdegal le hay una puta mierda. Pues nada, si por aquí no es, si es que ya está en todo el lado, si Blasco no me dice nada. Pues quizá no sea por aquí. ¿Eh, Blasco? Bueno, no es por aquí. Y pensaba que sí, la verdad, pero bueno, vale. Vamos por otro lado, si todo esto ya me lo ha pasado, así que no hay problema. He luchado con todos estos entrenadores. Me he dicho que meta a alguien aquí del PC y quizá tengáis razón, así que voy a meter a alguien. ¿Aquí hay un PC? Sí. Vamos a meter a los dos que tengo aquí. A Electraic. No, pero a Cabezadur sí. Y a Zubat también. Porque tener un Crobat más mola demasiado, la verdad. Pero lo malo de la guardería es que no te suben los EVs, los puntos de esfuerzo, pero bueno. Da igual, ¿no? Vale. Y Zubat. Ahí está, venga, un saludo. Vale. Ya está en Malvalona. Para arriba también. Es que vamos a luchar. Para mí también creo que se necesita el Golpe Roca, ¿eh? ¿De dónde cojones se encuentra Golpe Roca? Estoy perdidísimo. A ver, tierra. Ultrapuño y hazle un Golpe Esfuria a este. O sea, está la polla de que falles los Golpes Furias. Retarde, tío. O sea, está la puta polla ya, ¿eh? Venga ya, coño. Hostia. ¡No! Se queda nada, en serio. Me cago en la Kona. Ay, Ultrapuño a Roselia y tú hazle un Golpe Esfuria. Ya está. Se te ha ido a subir al nivel 24. Bien, no fallas, sí. He hecho un Golpe Crítico, he tenido bastante suerte. Pero bueno, vale. Vale, esto ya está. Ciudad Malona, vamos a curar porque... No, vamos a meter una antiparálisis. A ver. Vale, vamos a ver el mapa porque es que estoy totalmente perdido de para dónde hay que ir. Lo mismo hay que ir a la bacalda. Pero la verdad es que estoy perdidísimo. Este es el séptimo gimnasio, Arborada. Es el séptimo o el sexto. Arborada es el de la Altaria, creo. El gimnasio de Altaria. Creo recordar, así que... Es que tiene que ser por aquí, por aquí arriba. Pero claro, es que se necesita la MO... Esta MO. Así que es que no tengo ni puñetera idea de por qué... De cómo se hace esto, tío. Es que no tengo ni idea. ¿Dónde se encuentra el Golpe Roca, chicos? Madre mía. Pues nada. ¿Esto qué es? Elixir. Lo mismo tengo que luchar con estos para... Para que me den Golpe Roca, quizá, ¿eh? Lo mismo sí, ¿eh? Vamos a ver. Después. Vale. Me rumis y un numel. Pues hazle un... Hazle un... Un golpe cabeza a numel. Y tú hazle un... Golpes furia, rumis. Fuera. Golpes furia. Joder, ¿en serio, tío? ¿Se vuelve a paralizar la gente? Madre mía, qué puto asco. Vale. Vale, pues vamos a luchar contra estos. ¿Qué tal? Soy Isabel. Ahora mismo he intentado atrapar un Puchiena, pero se me ha escapado. Qué pena, ¿eh? Mucha pena. Vale, vamos a meter la antiparaliza a este y vamos a luchar contra la familia esta, que es bastante jodida, que yo sepa. Hola, se te ve que te gusta viajar. Tengo una propuesta para ti. ¿Luchar una serie de combates con los cuatro miembros de nuestra familia? Sí, claro que sí. ¡Qué entusiasmo! Así me gusta. Y luchemos. Vale, este es el papa. ¡Ay, papa! Este es el papa. Un Tailow. Nivel 16. Vamos a cambiar a Retardet. Onda Gol, tío. Y fuera. Siguiente Pokémon. Zigzagoon. Zigzagoon. Seta viva. Ultra Puño y fuera. Vale. Ya empiezo. Ya empiezo a... Ya empiezan los combates a ser un poco de estrategia. Y eso me mola cantidad. Vale, la mamá. ¡Ay, mamá! Tiene los ojos rojos en la madre ahí. Como si fuese... No sé. Como si estuviese endemoniada, ¿sabes? Ay, sea. No, no, sea. No quiero luchar contigo, ¿sabes? En fin. Seta viva. Vale, cambiemos a... A Retardet. ¿Halo un bostezo? ¿Por qué no? Me paraliza. Qué hijo de puta, tío. Duérmete. Sí. Ya está. Ponerle una subida de nivel. Perfecto. Y ya está. Me habréis dicho muchos que no evoluciona a Vigoroth. Pero realmente... Me habréis dicho que Hiperrayo es... Es un ataque especial. Y no tenéis ni puta idea. Porque en tercera generación Hiperrayo es de tipo normal. Y tipo normal es... Está relacionado con el ataque físico. Así que Hiperrayo es físico en este juego. Así que Slaking, con Hiperrayo, debe ser una puta bestia. Es lo que hay. Un Maril. Sí, tú puedes. Dale un Megagotar. Vale. Ah, no he visto el siguiente. Un Numel. Numel es de tipo fuego, ¿verdad? Pues vamos... ¿En serio, tío? ¿Me quema, tío? ¿En serio? Puta suerte, tío. Madre mía. Placaje. Toma rocas. Basta, tío. Estoy haciendo los gilipollas como nunca, tío. Venga, seta viva. Hazle un ultra puño o golpe cabeza y se acabó. Hala. Seta viva está totalmente OP, ¿eh? Esto es un rollo patatero. Sniff, Sniff, abuelita. Y ahora sale la abuela, ¿no? ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi nieta? Te voy a dar un buen cachete. Vas a ver lo que es bueno. Joder, qué asco de familia. Qué asco de familia. La típica familia en la que vive la abuela también. Súper típica, ¿eh? Vamos, tipiquísima. Y una abuela que se llame Vicky. O sea, una abuela de 80 años que se llame Vicky. ¿En serio? ¿En serio? En 1930 ponían a la gente Victoria Vicky. ¿En serio? Joder, hermano. Joder, hermano. A ver, golpe cabeza. Golpe cabeza y golpe cabeza. Y se acabó. ¡Harl! ¡Harl! ¿En serio? ¿En serio? ¿Harl? ¡Harl! Eres fuerte. Yo no te más tenían razón. Madre mía, colega. Si te sobra tiempo alguna vez, vuelve a visitarnos. ¿No me dais la puta MO? ¿En serio? ¿No me dais la MO? ¿Qué me estás comentando? ¿Has participado en la Liga de Pokémon? ¿En serio? ¿Con esa mierda de Pokémon que tenías? Vale, pues nada. No me dan el golpe roca y eso... Joder. Pues nada, tendré que ir para la derecha, supongo. Porque si no... Si para la izquierda no puedo seguir. Para arriba no puedo tampoco. Pues tendré que ir para la derecha, supongo. Vamos para allá. Curemos. Y venga. Vamos a ver la puta golpe roca. Vale, esta es la tienda de bici. Lo mismo me la dan por aquí. Vamos a visitar las casas porque no las he visitado. Entonces puede ser un problema. ¡Chubitubitubitubitub! Madre mía, ¿qué os pasa? ¡El machacarrocas! Míralo. ¡Míralo! ¡Joder! Si antes lo digo, antes pasa, coño. Míralo. Qué fuerte es esto, tío. Vale, vale. Venga, vamos a enseñárselo a zigzagún. Evidentemente. Putilla. Ale. Putillita. Que eres una putilla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Parezco imbécil a veces. Parezco imbécil. Ay. Bueno, da igual. No, no lo hemos pasado bien. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver la novia esta para que se folle al chico. Putilla, usa golpe roca. Y la putilla hace... Y usa golpe roca. ¡Guau, guau! Has destrozado la roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero... ¿Otra MO? Oh, la MO4 que es fuerza. Perfecto. Muchas gracias. Clara, ahora puedo verte todos los días. Cariño, es maravilloso. Anda, ven a descansar un rato a mi casa. Has trabajado tanto. Y se van ahí... A fornicar como unos cerdos. ¿Por aquí seguramente eso se fuerza? No. Pero esto es... La ruta 116. Claro, claro. Por aquí ya estaba. Así que vamos para arriba. Hay que ir al desierto ese. Creo que era el desierto. Todavía no sé si era el desierto. No sé si en este juego había un desierto. Creo que sí. Normalmente en el desierto se me bajan los FPS bastante... Dan bajadas bastante importantes de FPS. Ahí también me daban bajar de FPS. No sé si lo habéis notado, pero sí que me daba. Normalmente me va a 60 FPS el juego, pero... Ahí me iba a 40, 30. A mí me iba bastante... Hacía bastantes bajadas. Así que lo siento. Pero bueno. Vamos para arriba. Y vamos a romper... La roca esa. Y a Ciudad de la Valcalda. Vale, ya está. Perfect. Si no entras a tus Pokémon, cada vez te costará ganar más combates. Se ha oído que el alto mundo de la Liga de Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes de gimnasio juntos. Pues muy bien. ¿Y estos? Mira, ahí está. A la derecha vemos el desierto. Gabi, precisamente aquí hemos de encontrar una estrella como tú. Mira la cámara. Vamos a hacerte una entrevista de alto voltaje. Muy bien. Muy bien. Magnemite y Wismur. No me vais a dar ningún problema. ¿A que no? Hazle un ultra puño a este y te vamos a cambiar por Joel. Ultra puño y dispara el lodo. Ya está. Perfecto. ¡Asombroso! ¡Qué flipe! ¿Pero quién eres tú? Sabía que había encontrado algo bueno en ti. A ver, te lo voy a explicar. Viajamos por todas partes entrevistando a todo tipo de entrenadores. ¿Nos dedicarías un poco de tu tiempo para una entrevista? Sí. Quiero que me resumas tus sentimientos con respecto a nuestro combate. Adelante. ¿En serio? Yo qué sé. Es súper... ¡Muévete! Te voy a azotar. Azotes. Te voy a azotar el culete. Sí. Has sabido sintetizarlo bien. Ah, no. Has sabido... Perdonad mi dislexia, lo siento. Has sabido sintetizarlo bien. No, sintetizarlo bien. En fin, da igual. Me da a mí que esto es material de primera para un programa de televisión. Casi seguro que lo retransmitirán. No olvides mirar la tele de vez en cuando. Pues esto es todo. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Vale, venga, vamos a luchar más. Golpecabeza y fuera. ¿En serio? Me envenena. Me cago en su puta madre. Qué asco, tío. En serio. Qué puto asco. Se te viva el 26 ya, eh. Madre mía. Madre mía, Brilum. Ay, antídoto. Antídotos. Aquí. ¿Qué? No. A este. Vale. Venga, sigamos. Tú quieres luchar, ¿verdad? Pues luchemos. Tipo tierra, tipo tierra. Joel, toma. Ataca arena, pistola de agua. Y ya está. Perfecto. Vale, ruta 111, ruta 112. Aquí no... Vale, perdonad, perdonad, pero no sé qué ha pasado, que se ha parado de grabar esto. Lo dejamos por aquí, ¿verdad? Vaya putada, tío, o sea... No, de hecho, me he enterado justo en cuanto se ha parado y he dicho, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué se ha parado? No sé. En fin, estamos por aquí, ¿no? Que no puedo pasar. La tormenta de arena es demasiado fuerte, no se puede avanzar porque necesito unas gafas de desierto. Unas gafas de algo que... Da igual, no sé, no sé. Bueno, chicos, lo lamento, lo siento, lo siento. A ver, seguramente se haya cortado el rollo, pero bueno, da igual. A ver, vamos a luchar con... ¿Qué habrá por aquí? ¡Joder! ¡Nunca, tío! ¡Nunca! ¡Qué puto asco, tío! ¡Nunca me lo salto! Es que qué puto asco. Puto juego, ¿eh? En serio. Siempre pasa lo mismo, es que no sé. No sé para qué intento esquivarlos si no se pueden esquivar. No se pueden esquivar. ¡Joder! Venga, retardete. Onda volteo y fuera. Alguien me dijo, ¿por qué has puesto onda volteo? Arletar si retardete es solo físico. ¡Lol! Dije, pues no sé, pues para lo menos tengo un Pokémon con ataque eléctrico. No sé, quizá, ¿eh? Porque mi Swamper no puede conseguir ningún ataque tipo eléctrico. No sé. Quizá mejor que lo tenga. Alguien que lo sepa prender, ¿a qué no? ¿Sabes? Pero bueno. Golpes furia. No me fallo los golpes furia, por Dios. ¡Qué puto asco, tío! Necesito un golpe cabeza o algo. Necesito con este vigorot. Ay, en fin. Golpe cabeza, ahí está. ¡Hala, fuera! ¡Monte Cenizo! ¡Uh! Para ir a Pueblo Balcalda o a la cima, coge el teleférico. ¡Mmm! El teleférico molará. Venga, aquí también quiero luchar contigo y se acaba el episodio por hoy. Golpe cabeza y ya está. Madre mía, qué fuerte es este seta viva. Como usted ve los stats de seta viva, la verdad. Fijaos el ataque físico que tiene. Es muy, muy potente. 78, ¿eh? Que es que casi que dobla... ...al ataque especial, ¿eh? Es que es bastante fuerte, tío. Madre mía. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vamos ya. Vamos a guardar. Y nada, mañana iremos al Monte Cenizo y montaremos en el teleférico. Visitaremos o... Quiero ver ya, de una vez por todas, al equipo Magma. Que es el mejor equipo que más me gusta de todos los Pokémon. El equipo Magma me parece... No sé. Si a mí me dijeran, tienes que ser de algún equipo, diría equipo Magma. A nosotros no me gusta nada. Me gusta más el equipo Magma. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Lo siento por el corte aquel. Y nada. Eh, mañana, pues eso, como os digo. Todo lo... Ya veremos a ver lo que hacemos. Porque no tengo ni no me acuerdo de lo que había que hacer. Ni nada de nada. No me acuerdo. Es que no me acuerdo del juego, básicamente. Y eso que llevo... Me lo pasé de pequeño, pero... Es loca. Y ya no me acuerdo. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale like, favoritos y todo lo demás. Y venga, chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.